Ricardo Bonilla contradijo al presidente Petro y ratificó que Colombia pagará las deudas internacionales. El ministro de Hacienda indicó que el gobierno ha venido cumpliendo juiciosamente los pagos de la deuda pública. La administración de Gustavo Petro manifestó su preocupación por la posibilidad de una cesación de pagos si no se aprueba prontamente la ley para ampliar el cupo de endeudamiento. Esta alerta fue lanzada por el presidente en su cuenta de X, donde destacó la urgencia el proyecto presentado el pasado 19 de marzo. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, reafirmó el compromiso del gobierno con los pagos de deuda pública y aclaró que el objetivo de la ley no es proveer más recursos al gobierno actual, sino refinanciar deudas anteriores con opciones más económicas. La tardanza del Congreso en aprobar la ley ha imposibilitado adelantar pagos de créditos tanto a nivel nacional como internacional. Si las comisiones terceras no aprobarán el proyecto, simplemente o hay cesación de pagos o tengo que acreditar la emergencia económica, no dudaré en hacerlo. Así que invito a las comisiones terceras a la responsabilidad fiscal. El gobierno nacional planea modificar esta medida para aumentar su flujo de caja y así resolver los problemas de liquidez que enfrenta. Se prevé que el aumento del cupo de endeudamiento sea de 17.000 millones de dólares. En respuesta a esta afirmación se observaron varios movimientos en el mercado. El peso colombiano se depreció y el dólar estadounidense aumentó su valor, llegando a los 3.870 y azorcándose al umbral de los 3.900. El ministro Bonilla explicó que la solicitud de aprobación de un nuevo cupo de endeudamiento es rutinaria para cualquier administración, pero en este caso también incluye la revisión del cupo de endeudamiento autorizado durante la pandemia, que ascendió a $70.000 millones de dólares. El gobierno de ese momento llevó a créditos hasta por $6.500 millones de dólares que están por fuera del cupo y que hoy estamos pagando. Hoy necesitamos sincerar cuál es el cupo de endeudamiento. No estamos endeudando más la nación, sino poder pagar tranquilamente los créditos que fueron adquiridos dentro del cupo y por fuera del cupo. Más las tasas de interés o el servicio de la deuda que está inherente a eso, detalló Bonilla. Además, añadió que, podemos señalar que el gobierno ha venido cumpliendo juiciosamente los compromisos nacionales e internacionales de pago de la deuda pública, incluyendo el Fondo Monetario Internacional y otros que están concentrados y que están por fuera del cupo, que están concentrados en este año. Luis Fernando Mejía, presidente de P. Desarrollo, indicó que es crucial ampliar el cupo de endeudamiento de la nación para cumplir con las obligaciones de pago y financiar el presupuesto. Estas ampliaciones han ocurrido en gobiernos anteriores a través de leyes expedidas por el Congreso. Recientemente, en 2009, 2013, 2015 y 2020, señaló. Por otro lado, el ex ministro, José Manuel Estrepo, sugirió que, por razones de confianza entre mercados y calificadoras, el presidente no debería hablar de sensación de pagos. Añadió que este tipo de proyectos son trámites habituales en los gobiernos. «Entiendo que el proyecto llegó tarde al debate y en un momento difícil, pero coincido en la importancia del tema», expresó Estrepo. Según el Grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, en noviembre de 2023, el Ministerio de Hacienda llevó a cabo una prefinanciación del presupuesto de 2024, emitiendo bonos por 2.000 millones de dólares. Además, en abril de este año se emitieron nuevamente bonos, esta vez por un valor de 1.300 millones. Adicionalmente, el gobierno incluyó en el plan financiero de febrero una deuda externa de 5.500 millones de dólares. Según el Banco de Bogotá, el principal inconveniente radica en los pagos trimestrales al EPMU, que ascienden a 650 millones. Pareciera que el Ministerio de Hacienda cuenta actualmente con suficientes recursos en dólares para manejar la situación por un tiempo, sin la aprobación del cupo mencionado. Quizá hay limitaciones para renovar endeudamiento con entidades multilaterales, aunque la información disponible es bastante fragmentar", señaló la entidad. El Ministerio de Hacienda